Tal parece que los agentes federales obtuvieron la orden de cateo para revisar la bodega que resguardaban por cerca de una semana en el barrio El Traque, pues la tarde de este martes 18 de octubre comenzó la revisión de la misma. La empresa Fronteras Unidas, dueña de la bodega y que según testimonio del encargado almacenan muebles, tal parece que no pudo evitar el cateo de dicho almacén, pues por lo menos cuatro autos y dos camionetas oficiales de las fuerzas federales aseguraron el área en la avenida Hernán Cortés. Y decenas de elementos descendieron de las mismas. Mientras unos entraron al lugar, los demás cuidaban los alrededores. Tras estarse efectuando la revisión, dos jóvenes que en el principio del procedimiento se dejaron ver entre los policías y los licenciados fueron detenidos con lujo de violencia por los mencionados, sin importarles que hubiera testigos de medios de comunicación y vecinos del lugar. A uno lo metieron a la bodega, mientras que al segundo era revisado en la banqueta. Hasta lo hicieron que se quitara los zapatos con todo y calcetín. Como ya es costumbre, entre los mandos federales no se proporcionaron datos de los resultados obtenidos en las acciones cometidas. Si efectivamente dentro de la bodega se encontraban muebles legalmente resguardados o si encontraron algo ilegal o bien muebles que se manejaban de contrabando. Elementos de la Procuraduría General de la República estuvieron presentes en el lugar para dar fe y legalidad del acto realizado.